Un clamor de libertad y justicia se escucha a esta hora en las calles de Venezuela por los presos políticos. Los manifestantes también expresan su apoyo a las personas que dentro y fuera de las cárceles mantienen una huelga de hambre para exigir al régimen respeto a los derechos humanos. Además, exigen a las autoridades electorales definir la fecha de los comicios parlamentarios que transformarían el mapa político nacional. En el lugar de la noticia saludamos a nuestro periodista NTN24 Caracas, Oliver Fernández. Una buena tarde, Oliver. Sí, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Nos encontramos en la Plaza Bolívar de Chacao, donde los venezolanos una vez se lanzan a las calles para protestar y para exigir la liberación de los llamados presos políticos, así como también que se fijen las elecciones parlamentarias que debieran realizarse este año en Venezuela. Vamos a conversar con Lilian Tintori, quien se encuentra acá con los huelguistas que también están marchando el día de hoy, para que nos comente sobre esta manifestación que se está realizando el día de hoy, Lilian. Sí, hoy estamos todos en la calle, nosotros rescatamos la calle vestidos de blanco y en paz para apoyar a los hombres y mujeres que están hoy en huelga de hambre. Hay más de 90 personas en Venezuela en huelga de hambre apoyando un petitorio que es profundamente democrático. Uno, liberación de todos los presos políticos. Dos, fecha de las elecciones parlamentarias y observación internacional calificada. Tres, que cese la persecución y la censura. Esto es un petitorio que lo ha asumido la unidad democrática en Venezuela, lo han asumido muchos países de Iberoamérica, muchos líderes del mundo que hoy están muy pendientes de lo que está pasando en Venezuela y les pido que sigan vigilantes. Vigilantes porque en las próximas horas tenemos que ver la libertad de los presos políticos. Está en riesgo la vida de nuestros líderes. Está en riesgo hoy la vida de mi esposo Leopoldo López. Cumple 27 días, dile. Hoy cumple 27 días en huelga de hambre. Es el método de lucha histórico más efectivo. Es una protesta pacífica, la huelga de hambre, para lograr unos objetivos concretos. Ya hemos logrado. Ya hay un avance con la UNASUR, la OEA y la Unión Europea porque se pronunciaron acerca de que sí quieren estar como observadores internacionales en las elecciones parlamentarias. Pero ¿cuándo es la elección? ¿Por qué no dan la fecha? ¿Qué les cuesta dar la fecha para salvarle la vida a hombres y mujeres que están en huelga de hambre? Leopoldo no va a parar la huelga. Lo conocemos. Está firme, determinado, está fuerte. No va a parar la huelga hasta que liberen a los presos políticos que son inocentes. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer con la Fiscal General de la República que da una orden pero entonces el Coronel Miranda no los dejó entrar, no dejó entrar al médico personal de Leopoldo López? Nosotros acordamos desesperadas junto con la doctora Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de la República, que dejaran entrar junto con los médicos del Ministerio Público al médico personal de Leopoldo. Fuimos como acordamos, entraron los médicos del Ministerio Público y no dejaron entrar al médico personal de Leopoldo. No lo dejaron entrar. Estamos en el día 27. Desde el primer día hemos pedido un sacerdote, la familia y un médico personal y no lo dejan entrar. No le han dado ni un tapabocas a Leopoldo en su huelga de hambre. Hemos visto la peor cara de la represión, del trato de tortura, trato inhumano que le dan no solamente a Leopoldo López, mi esposo, sino a Daniel Ceballos y a todos los que están en huelga de hambre en las calles de Venezuela. Esto llegó a un límite y lo digo con toda responsabilidad. Está en riesgo la vida de mi esposo y depende del gobierno nacional porque quien tiene preso a Leopoldo López injustamente es el gobierno nacional. Nicolás Maduro, por humanidad, por piedad, por piedad a la familia de Venezuela, libere a los presos políticos. No van a parar esta huelga de hambre hasta que aquí en Venezuela hay un gesto democrático que hoy no hay. Hoy no hay gestos democráticos en Venezuela y por eso hoy salen a las calles personas a apoyar este petitorio y apoyar a nuestros hombres y mujeres que están en huelga de hambre. Bien, muchísimas gracias a Lilian Tintori, esposa del líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Como ustedes acaban de escuchar, ella considera que la vida de su esposo Leopoldo López corre peligro tras cumplir 27 días en huelga de hambre. Ayer se acordó con la Fiscal General de la República poder visitarlo su médico personal y lamentablemente el Coronel Miranda, quien es el encargado de la cárcel de Ramo Verde, no permitió el paso. Esa es la información que manejamos desde la Plaza Bolívar del municipio de Chacao, en Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más allá en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Y mientras avanza esta movilización en Caracas, el excandidato presidencial de la oposición venezolana, Enrique Capriles, insistió en que Leopoldo López debe levantar la huelga de hambre. En entrevista con la agencia de noticias EFE, dijo que Venezuela lo necesita vivo y fuerte. Sentenció que si López no suspende su ayuno, el régimen chavista es capaz de dejarlo morir. A un año y tres meses.